Me alcanza, me sobra la plata, ¿no? Mano, escucha, mira, les voy a contar antes cuánto ganaba ya, miren. Antes les voy a contar, ¿ah? Mano, antes yo ganaba en trobo un mes que, ya, en un mes normal ganaba 8000 dólares, ¿ok? Luego, un sponsor de casa de apuestas me pagaba 3000 dólares más. Luego, mis donaciones, 1000 dólares más, ponle. Luego, una jugada por ahí que hacía 1000 dólares más. Antes ganaba así, viejo, mano. Antes ganaba así, por 3.8, antes ganaba 50.000 soles al mes. Antes, pero, mano, y ahorita ya no gano así ni cagando. Ahorita, solo les puedo decir que estoy bien, pero no es que me cae en plata, díganle bien. Pero si tú ganas bien y mantienes bastardos ajenos, mientras la puta de tu mujer se va a cachar con parroquianos. Usted está cagado, pobleras. ¿Qué tienes, ah? Estás quemado, mano, mano. Gol de verás con... Gordo, volverás con, solucionalo ya. Puta, hermano, el tema de Chúntala, estoy, ¿cómo se dice? Estamos viendo la manera de que me quite la sanción, pues, mano, porque en realidad Chúntala me pagaba bien y era un apoyo económico bueno. Y puta, nada, el otro día me he hecho ir al psicólogo, me han hecho, no sé, mano. Chúntala está que me trata de apoyar bastante y está que me lleva a charlas psicólogos. Quiere que cambie como persona, mano, me ha dicho. Si quiere que traje con ellos. Ya, pues tengo que hacerles caso, ¿no? Para ver si me quitan la sanción. ¿Qué dice? Jugadas igual 3-2 de segunda división. No, mano, me refiero a huevadas de otras cosas, pero eso es muy rana también. No hay que ser tan rana en la vida. Gustos igual, gastos escolares. No, mano. Ah, y los gastos escolares. No es un mal colegio, el fútbol, la lonchera, todo. El tío Chúntala te quiere. O sea, en verdad el tío Chúntala es muy buena persona, weón. Mano, me voy a contar algo ya. Sin ser chupapinga. Viejo. El único sponsor que yo tenía en mi vida que me paga bien y que me hace favores, adelantos, me salva la vida. Ha sido Chúntala, mano. Chúntala me paga demasiado bien. Ustedes no se imaginan cuánto me paga Chúntala. ¿Ya? Por ser su sponsor. Y no saben cuántas veces me ha apoyado Chúntala, weón. Por eso que yo estoy haciendo todo lo que ellos quieren. Estoy bien, puta, yendo a charlas, el psicólogo, el psiquiatra, a todos lados, mano. No, de verdad, digo las cosas como son, pues, mano. Te voy a secuestrar, gordo, con chatumare. ¿Qué hice? Y pediré un par de pesebres por tu rescate para meterles en la red con tu código. Te cagaste, hermano. Eres la puta de Chúntala, sí. No sé la puta de Chúntala. ¿Saben qué sería genial? Que puta, viva. Mira, por ejemplo, mi vieja tiene su jato ya. Está lejos, está entablada, está súper lejos. ¿Saben cuándo rebaría plata si me voy a vivir con mi vieja, mano? Si me meto arrimao, ahí. Gordante ganaba más, pero ahora con la sanción y lo de Trovo estás bajo. Sí, bueno, estoy más misión. Con la sanción de Chúntala y con lo de Trovo que me ha bajado mi suena a 3.000 dólares, estoy misión. Por ejemplo, hay una plataforma, la que le comenté, la plataforma YouKnow, que me quiere pagar más de Trovo, más que Trovo, pero no es mucha la diferencia. Pero si yo digo, moverme de Trovo y una plataforma solo por un poquito más de dinero, no. A la gente le vacila más Trovo. Si me voy a algún lugar, solamente sería a Twitch, ¿no? Porque qué hecho se me hubiera YouKnow, pero, mano, o sea, por la cantidad que me están ofreciendo ni cagando, mano. Yo solo me iría a Twitch. Mano, aquí está un ofrecido, pero es que no, 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 no sirve, mano. En resumen, mantienes a la java. Sí, mano, mantengo a una mujer, puta, la verdad. Hola, chico, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Puta, no sé, no sé, no sé cómo es que me sale, a ver. Hola, hola, hola. Hola, pisa, ¿cómo está? No me sale, no me sale. Y no se dio. Se vio mi nalga, mi putito. Digo, yo sí me beso con un hombre. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto voté borracho? Si fuera a mí, yo lo digo. Yo, en Welsi, amigo, yo he sido bisexual. Lo más doradero, porque se ha sido que ha sido eso. Ha sido un insulto para mí. Ahí, ahí. Un beso de lagar. Bueno, gente, me voy retirando. Es que yo le he dicho. Con labros, labros, labros. ¿Segura? ¿Segura? No lo conozco. Ya, cuidado, mierda. No, pero es que yo le he dicho porque tengo miedo. Claro, es mierda. ¿Qué? Ya está ya. Con labros, chica, la labros con labros. Tú eres el que soltaste el pack, dice. Ah, ya. ¿Qué opinas de eso? ¿De qué, mami? ¿De qué piensas de que tú soltaste eso? No solté. ¿Afectó mucho lo que piensa en la gente así? ¿O lo tomaste así como que te da igual? Pico ha sido una persona especial en cierto momento de mi vida. Como que da un poco de... Y yo le dije, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has hecho eso? Le dije. Yo te dije que pongas emoticón en tu cara. Oye. Beba, ¿te gustas de tonas? No sé. ¿Tú estarías conmigo en relación? La verdad, dime la verdad. Sí, ¿y si estarías segura que me vas a tomar en serio? Sí, pues, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué? No, nos vamos a casar. No, nos vamos a casar. No, nos vamos a casar. Chao, tu madre me toca piquear. Cállate la boca. Hoy me ha tocado. ¿Tú si tuvieras una oportunidad para estar conmigo fue realmente que estuvieras conmigo? Sí, ¿por qué no? Cuidado tu mano. Pero, vamos. Perdóname, soy un imbécil. Me dejaste por un par de pechos. Porque tú has sido fiel. Yo soy fiel. Desde que te conocí hasta que perdí nuestro bebé. Tú has sido fiel, mi amor. Y lo has demostrado. Yo fui el imbécil. No con una, con varias. Por un par de melones. Hice la cara. ¿Y cómo te pago? Se metió con tu amigo, ¿verdad? Estoy repentido. Quiero... Escuchar. ¡Let's fucking win! Esperate, mi amor. Quiero volver a estar contigo, mi amor. Nos vamos a casar de nuevo, entonces. Hacen tu cuerpito, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Estamos bien, ¿ah? Estamos en algo. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Segura, mi amor? La risa y la verdad me cae la vida, malo. ¿Estás segura? ¿Mi amor? Sé tú, porque no quiero perder tiempo, mierda. ¿Tengo que perder tiempo? Yo te cuento de ser. ¡Ay, Dios! Me ha pegado. Ya, mi amor. ¿Me vamos a casar de nuevo, ya? ¿Me vamos a casar de nuevo con ella? Dime, bebé, ¿qué quieres que vea? Ritmo romántica. Ritmo romántica. ¡Ay, qué bonita voz! Para la compañía que tienes al lado, bebé. ¿Qué? ¡Ay, con chist madre, bebé! No, 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 no. Dime a mí, mierda. Te voto, ah. No, 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 no. Ya, rápido, mierda. ¡Apura! No, 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 no